Fue la vida de prestarte tu obra al subsistir, tu familia fue la única carrera que te dieron a elegir. Aún recuerdas tu primera maleta y el cuaderno que te dieron pa' escribir. Cada tarde lo esperas tanto y sueñas y te sientes en la vida la dueña de ese hombre que te hace tan feliz. Ama de casa, ama de casa, ama de casa. Ama de casa, trabajando los seis días en que nunca descansa. Ama de casa, la que más tarde se acuesta, la que antes se levanta. Ama de casa, de la mesa al tenderero, del lavander a la plaza. Ama de casa, desde que almuerzar primero al último que se levanta. Ama de casa. Cuando dicen tus labores nada más, cuanta gente no te sabe comprender. No te sientes la reina del hogar y derramas tu grandeza de mujer. La que estira y encoge lo que queda, la que pone la cusara en el mantel. La que estira y encoge lo que queda hasta últimos de mes. Amor. Tú que peinas a tus niños cada día y preparas esa taza de café. Sorbo a sorbo te bebes la alegría Porque tienes tu vida repartida Repartida entre tus niños y él Ama de casa, ama de casa, ama de casa Ama de casa, trabajándonos seis días Y es el que nunca descansa Ama de casa, la que más tarde se acuesta La que antes se levanta Ama de casa, de la mesa el tente de oro Del lavandero a la plaza Ama de casa, desde que almuerzar primero Al último que se levanta Ama de casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!